¿Sabías que muchas celebridades tienen talentos ocultos? Hoy, en Aventuras en una Rueda, te traemos algo inesperado. Famosos que también se atreven a montar monociclo. FUERA DE CÁMARAS Fue el monociclo como parte de su rutina de ejercicio y diversión. Pero no es el único. El astro de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, conocido por su habilidad detrás del volante, también ha probado el monociclo. La adrenalina no tiene límites para él, sea en la pista o sobre una sola rueda. Y si hablamos de campeones, el ciclista esloveno Tadej Pogacar, doble ganador del Tour de Francia, no solo domina las dos ruedas. También le gusta el reto del monociclo. ¿Quién mejor para probar su equilibrio que alguien que ha conquistado los Alpes? ¿Recuerdas a Chris Martin, el vocalista de Coldplay? Entre giras y conciertos, encuentra tiempo para relajarse y... ¡Montar en monociclo! Una forma curiosa de desconectarse. ¿No crees? Incluso actores como Rupert Grint, conocido por interpretar a Ron Weasley en Harry Potter, disfrutan de esta actividad. Tal vez montar sobre una rueda es la magia que necesita después de luchar contra mortífagos. El motociclista GP de velocidad colombiano, David Alonso, también se atreve con una rueda. Nada se compara a la sensación de velocidad y equilibrio sobre el monociclo para este campeón. Y aquí tenemos una leyenda del reggae que no solo se subió a los escenarios, sino también al monociclo. Peter Tosh, uno de los íconos del reggae, famoso por su música y su activismo, encontraba la paz y el equilibrio sobre una rueda en sus momentos de relajación. Y claro, las caricaturas no podían quedarse fuera de esta aventura. Bob Esponja, en fondo de bikini, no necesita un coche. Él también se divierte con el monociclo. Además, en el mundo de los Simpsons, el equilibrio y el caos siempre están presentes. Así que no nos sorprende ver a Homero Bart subidos en uno. Y no podemos olvidar a coraje el perro cobarde, quien ha demostrado que incluso los más asustadizos pueden encontrar el valor para montar sobre una sola rueda, enfrentando los retos de su vida de una manera muy particular. Y finalmente, en el vecindario de las travesuras, Ed, Ed y Eddie no se quedan atrás. Estos tres inseparables amigos han intentado todo tipo de trucos para ganar sus famosas canicas. Y el monociclo no es la excepción. Imagínate lo que harían con uno de estos, así que ya lo sabes. Desde estrellas del cine y la música hasta tus caricaturas favoritas, todos se atreven a rodar sobre una rueda. Únete tú también a la aventura y descubre el increíble mundo del monociclo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!